Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Atomic Heart, porque te voy a mostrar cómo sacar todos los finales que nos ofrece este juego. También te los voy a dejar correr en caso de que no los quieras sacar tú. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Atomic Heart y videojuegos en general. Creo que está de más decirlo en este video, pero alerta de spoilers para los finales de Atomic Heart. Este juego nos ofrece dos finales y para sacar cualquiera de los dos, todo se resume en dar una respuesta. Esta respuesta se la tenemos que dar a Yaya Sina, la abuela favorita de todos en este juego. Este diálogo nos lo va a dar después de conocer a Filatova, es justamente el personaje que estás viendo. Y esta es justamente la escena donde la conocemos. Después de este encuentro con Filatova, nos vamos a encontrar con Yaya Sina y vamos a tener la opción de diálogo. No te preocupes, no tienes que ir a ningún lugar. Al acabar la cutscene de Filatova, vamos a aparecer aquí con Yaya Sina. En este diálogo nos vamos a enterar de muchos misterios que ocultaba el juego, así que te recomiendo que le prestes mucha atención. Pero justamente en esta escena, en este zoom-in, es donde tenemos que elegir la respuesta para obtener el final que queramos. La primera respuesta nos va a dar un final incompleto, por decirlo de alguna manera, entre comillas. Y la segunda respuesta nos va a abrir dos peleas extra contra jefes y el final, entre comillas, completo. Ahorita nos vamos a ir con el primer final y te dejo la cutscene. No pienso tocarle un pelo a Sechenov. Lo dejo. Estoy harto de este juego. ¿Pero qué cojones eres? ¿Una puta ratita asustada? ¡Este es un error mayor! ¡Ve a Chelomey ahora mismo! Si tantas ganas tenéis de venganza, mejor id vosotros solos. La decisión es mía y no vuestra. No ayudaré más a Sechenov. Ya he hecho mucho daño. No pienso ejecutar a un reputado miembro de la Academia, héroe de la Unión Soviética, además de un genio de la ciencia. Seguro que sabe lo que hace. ¿No ves que te está utilizando? ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué no estoy en ese limbo, eh? ¿Y por qué estás viva? Se diría que el mago no está haciendo bien su trabajo. Por cierto, Chariton, otra cosa. ¿Sí? ¡La has cagado! Esta extensión de polímero Vashod que dices que tengo en mi cabeza es invento tuyo. Intentabas usar a las personas desde antes de que Colectiv existiera. Puede que Sechenov quiera machacar el espíritu de la gente para dominarlos, pero de lo que estoy, seguro es que no busca transformarlos en monstruos como yo. Podría usar a Vashod en vez del controlador mental y las inyecciones. ¡Para, maldito capullo! ¡Dicho! Ah, mejor. Ah, mucho mejor. Las imágenes de seguridad muestran al Mayor P3 saliendo de la instalación 3826. Desconocemos su paradero. El Mayor P3 no ha ofrecido información sobre su destino, pero el Dr. Sechenov considera esta infacción insignificante. Cerca de la salida que usó el Mayor P3, una cámara registró un objeto no identificado de polímero negro con un diseño desconocido. Además, debido a su tamaño reducido, el objeto polimérico en cuestión no se ha podido analizar en la grabación. Y para el segundo final nos vamos a ir con la segunda opción y también te voy a dejar todo el cutscene para que lo disfrutes. En fin, ¿por qué no me enseñas lo que tienes? Muy bien dicho, hijo. ¡Pues vamos, Sergei! La venganza nos espera. No me metas prisa. Todo a su tiempo. Preferiría que llegáramos hasta Sechenov antes de que actualice Colectiv y sea demasiado tarde. ¿Es izquierda o derecha? ¡Tanto da! Eso es más cierto de lo que imaginas. Eso es más divertido. ¡Pues vamos, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¿Pero qué cojones se supone que...? ¡Detente! ¡Amimus! ¡Podemos vencer! ¡No lo escuches! ¡Sech! ¡Despierta, Retex! ¡Chariton te ha estado lavando el cerebro desde el principio! ¡Despierta! 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 ¿Qué cojones? ¡Tenienden! ¡Todos te mienden! ¡Todos te mienden! ¿Gatia? ¡No! ¡Y ahora no te mienden! ¡Y ahora no te mienden! ¡No te mienden! ¡Pedazo de mierda! ¡No lo entiendes! ¡Chariton te está manipulando! ¡Ah! 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 ¡No te necesito, mayor! ¡Ya no te necesito! ¡P3, chico! ¡Levanta! ¡Levanta! ¿Qué quieres? Quiero que todo esto acabe. Quiero que tu patenca raza humana comprenda de una vez que no tiene futuro. ¡Es hora de apartarse! ¡Dejar paso a la siguiente fase evolucionada! ¡Yo! ¡Shariton! ¡Eres pura malta! ¿Qué? ¿Qué piensas hacer con la humanidad y con Collective? El hecho de que no entiendas algo no lo convierte en malvado. El mal es un concepto abstracto y tu cerebro de humano es limitado. El ser humano es una especie que pronto se... Fue algo. Entendí. ¿Cuánto he de ser humano? Tus limitaciones te inviden comprender. La... La humanidad es estúpida y no quiere evolucionar. Solo quiere tener comodidades y disfrutar a costa de los demás. Nunca quisiste unirte a la matriz. No. Para, Chariton. No. He cambiado. No. Otra antigüedad ¼ La unidad Argentun ha entrado en el despacho de Sechenov y no ha encontrado ni rastro del doctor. Según la grabación parcialmente reconstruida, parece que el objeto neuropolimérico humanoide se acercó al cuerpo del doctor Sechenov. Y lo consumió por completo. Después de los hechos descritos en el informe, el objeto neuropolimérico humanoide salió del despacho y se desvaneció. B, B2, B3. No lo esclava es. ¡Cabrones carbonizados! Es... Por mi parte es todo. ¡Muchísimas gracias por verme! por todo el apoyo que le han dado al canal esto es posible gracias a ustedes hasta la próxima